Y que todos sean sanos por la gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. Quiero que guarda su lugar aquí en Mateo. Quiero que venga conmigo al libro de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. No pierda su lugar en Mateo, pero vamos al libro de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. No tiene Génesis capítulo 12. Perdón. Bien. Génesis capítulo 12. Ve aquí en versículo 3. Génesis 12, versículo 3. Tiene lo que Dios dice aquí a Abraham. Vamos a ver versículo 2 para empezar. Dice, que habéis de ti una relación grande, te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te aprendieran, que los que te malvijeran, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí en versículo 3, Dios está hablando de Abraham, y Dios le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok. ¿Cuál es que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas a través de Abraham? Ok. Es a través de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús iba a ser un descendiente de Abraham, y Cristo Jesús iba a ser el salvador de todos, no solamente de los judíos. Entonces, fíjense, las misiones empiezan en el libro de Génesis. Aquí, este reciclo aquí, está, y dice, serán benditas en ti, gracias, pastor, todas las familias de la tierra. Entonces, ¿cómo es? Porque decías, Cristo Jesús, nuestro salvador vivo, a través de Abraham. Y Dios les explicó en el Evangelio a Abraham, ¿ok? ¿Quieren que lea Génesis 15? Génesis 15. Génesis 15, ve aquí, versículo 6. Génesis 15, versículo 6. Versículo 5. Génesis 15, dice, que lo llevó afuera, Dios llevó a Abraham afuera, y le dijo, mirad loco al cielo, si cuentan las estrellas, si las puedes notar, y le dijo, así será tu descendencia. Y en versículo 6, lo que dice, y creyó a quien? Ok. En el Evangelio 15, versículo 6, dice, y creyó a quien? Y dice, que lo creyó a Jehová, y le fue contado por qué. Aquí dice, por justicia, gracias, ok, quiero que me hablan, ok, eso me ayuda a mí, ok, que me hablan. Entonces, aquí dice, que creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Entonces, está diciendo que Abraham creyó lo que Dios le dijo, él lo creyó, y entonces le fue contado por justicia, ok, exactamente, ¿qué está hablando aquí en la Biblia? Ok, vamos al libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, ok. En Gálatas, capítulo 3, vemos de qué está hablando la Biblia allí. Gálatas 3, versículo 6. Gálatas 3, versículo 6. Gálatas 3, versículo 6. Dice que Abraham creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Entonces, me dice esta cosa, ok, solamente en lugar de Jehová, y dice Dios. Pero ve en el siglo 7, dice, saber, por tanto, que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Y la escritura, ok, y lo que dice el siglo 8, y es 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 el siglo 8, y aquí dice la Biblia, dice aquí, la escritura, arquitectura, y lo que dice la Biblia, dice, la Biblia, dice la Biblia, dice la Biblia, dice la Biblia, dice la Biblia. de la tierra está cada una estación es la misma cosa pero cómo es que a todas las naciones de la tierra será que quizás en hablar o que aquí vivo que lo que dice y la escritura perdiendo diciendo diciendo de antemano que dios había de justificar por la fe a los sentidos nosotros ok eso significa que Dios explicó el evangelio a Abraham Abraham comprendió el evangelio que nosotros creemos hoy en día y Abraham fue salvo por creer en el Salvador Jesucristo que iba a venir ahora nosotros somos salvos porque miramos atrás Cristo vino hace dos mil años miramos hacia la cruz su muerte su tercultura su resurrección de hace dos mil años pero en aquel entonces ellos miraron en el futuro adelante ellos comprendieron va a venir Cristo Jesús el Mesías él va a dar la mano su sangre para pagar nuestros pecados vamos a ser salvo por él entonces la gente que antes en la puerta de Cristo miraron a decirlo antes y pusieron en el Cristo que iba a venir ok vamos a hacerlo capítulo 9 en este es éxodo vamos a hacerlo capítulo 9 vamos a ver aquí Dios está tratando con Padaón y lo que Dios dice a Padaón aquí Hexerón 9 versículo 16 Hexerón 9 versículo 16 y la verdad Dios está hablando a Padaón y Dios dice la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder Dios dice yo te he puesto yo te he adaptado yo te he puesto en este lugar de poder para hoy porque en ti porque en lo que dice te he puesto para mostrarte mostrar en ti en ti mi poder para que mi nombre sea anunciado en todo la que en toda la tierra entonces yo iba a Padaón ¿sabes qué? yo te levanté ¿sabes qué yo te levanté? porque yo iba a tratar contigo Padaón y a través de lo que va a pasar entre tú y yo van a estar hablando de mí por toda la tierra es lo que Dios está diciendo entonces Dios siempre ha tenido un amor y una pasión siempre ha deseado que toda la gente del mundo fuera salvo quiero que venga conmigo primero de Reyes capítulo 8 primero de Reyes capítulo 8 por favor aquí en primer de Reyes capítulo 8 Salud no está dedicando el templo ahí en Jerusalén y él está volando aquí lo que dice Salud primero de Reyes capítulo 8 ve aquí versículo 90 primero de Reyes 8 capítulo 30 primero de Reyes 8 capítulo 30 dice Biblia oye pues los brazos de tu siervo y de tu pueblo y su ayer primero de Reyes 8 capítulo 30 cuando moren en este lugar también tú lo oirás en el lugar de tu morada y los siervos escucha y perdona ok entonces él está dedicando el templo en Jerusalén ley versículo 41 primero de Reyes 8 versículo 41 ok aquí dice primero de Reyes 8 versículo 41 dice así mismo el que el que es extranjero ok así dice dice aquí versículo 41 así mismo el que extranjero el extranjero que no es de tu pueblo y su ayer un extranjero que no es de su ayer que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre pues oirá de tu gran nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido y viniera a orar a esta casa aquí vemos otra vez que en el antiguo castamento a Dios va a orar de manera tan bonito tan grande que la gente va a orar y ellos van a venir a Jerusalén desde lejos entonces Dios siempre ha amado a todo el mundo de los siglos 60 1 de Reyes 8 versículo 60 quiero que lees este versículo conmigo más alto 1 de Reyes 8 versículo 60 aquí dice a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro aquí dice a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios ok quiero que le diga salvos aquí salvos 33 salvos 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 33 ok ve aquí en el siglo 8 yo estoy en el siglo nos pensamos como estoy viendo esto diciendo que dice aquí lo dice lo que dice salva salva 33 ve aquí no sé como lo que dice se ve a Jehová toda la que tierra toda la tierra en el delante de ir todos los habitantes del que vamos a salvos 48 10 días aquí estamos 40 días de justicia está llena de gracias gracias Dios habla de los fines de la tierra. Entonces, Dios siempre ha amado a un hombre y a un hombre, y siempre ha deseado a todo el mundo, que todo el mundo aceptan a Cristo. En el Antiguo Testamento, Dios trató más con los judíos, pero Dios siempre ha amado a todo el mundo, siempre decimos los judíos es el cuerpo de Dios, es verdad eso. En el Antiguo Testamento vemos que su enfoque principal de Dios eran los judíos. Sin embargo, Dios siempre ha amado a toda la gente y siempre ha deseado que todos fueran los santos de Cristo. Ok, entonces piensen, la voluntad de Dios es que todos tienen una parte de extender el Evangelio, ok. Vamos a volver a Mateo capítulo 28, ok, Mateo 28, y vamos a ver el plan de Dios en cuanto a la evangelización, ok. Mateo 28, vamos a ver aquí el versículo 19, ok. Aquí, lo que tenemos aquí es un mandamiento de Dios, ok. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Él dice, ese es mi voluntad para usted, es un mandamiento de Dios, ok. Aquí en el versículo 19, ok, vamos a contar, verdad, que en este momento Cristo ya abuelo y cumplió la cruz. Él fue sacudado y enviado a sus hijos de los muertos. Y aquí está Cristo, Él está al punto de ascender al cielo, ok. Y mire lo que dice Jesús y los discípulos antes que se van, ok, mira. Pues sigue diciendo, por tanto, ¿y cuál es la cruz para el Padre? Gracias, por tanto, ¿qué? Ok, ¿alguien más puede decir esa palabra? Por tanto, ¿qué? Gracias, Dio Cristo, por tanto, y hacer discípulos a todas las que? Relaciones, ok. Entonces, número uno, ahí está. Número dos, Señor, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Número tres, Señor, enseñándoles que por todas las cosas que os he mandado, y aquí, os traigo a vosotros los monos y es abstracto en el mundo. Ok, entonces, piensen. Entonces, aquí está Cristo, ¿cómo se llama usted? ¿Mande? 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 Ok, ven acá, bien, si puede, déjame su bien de ahí. ¿Quién y usted, cómo se llama? No, Rostal. Rostal. Vente para acá, por. Ah, dile para ese muchacho. Oh, 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 oh. Ok, entonces, piensen. Vamos a decirle, necesito usted también. No, 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 no. ¿Qué es lo que 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 Usted? Usted es Pedro. Usted es al rey de la humanidad. Ok, entonces vamos a seguir. Cristo tiene sus discípulos juntos y él dice, ok Pedro, eso es lo que yo quiero que tú hagas. Y... y hacer discípulos. Y luego, ok, entonces luego después de alguien su discípulo, ¿sabes qué debes hacer Pedro? Le debe bautizar. Y después de que alguien es salvo y bautizado, ¿sabes qué debe ser Pedro? Debe enseñarles a recordar todas las cosas que yo he mandado al Señor Cristo, ok? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el vostro Pedro? ¿sabes qué va a hacer? Usted, tú, paso atrás, ¿sí? Él va, ¿cómo? ¿Paso atrás? ¿Quito más? Ok, entonces Pedro va a buscar un pecador. Y aquí está Alfredo. Es un pecador. Es el lobo, ¿verdad que sí? Ok, pues aquí tenemos un pecador. ¿Y qué va a hacer Pedro? Pedro, le va a mostrar todo el día como ser santo. Le va a explicar, Cristo murió en la cruz por tus pecados y él derramó su sangre. Fue sepultado por recitando los puertos para pagar por tus pecados. Y después de que Pedro gana al traigo a Cristo, ¿sabe qué es la primera cosa que Pedro va a hacer con Alfredo? Va a pisar. Ahí está, le va a meter en el agua. Ya, se va a mojar. ¿Quieres mojarse? ¿Quieres primero mojarlo un poquito? No, vamos a pieza. Ok. Ok, entonces... Ah, sí, ahí está, por aquí. No hay otro problema. Ok. Ah, este no es un diálogo, este es algo amigo. Ok. Entonces, Pedro va a ganar Alfredo a Cristo. Luego le va a bautizar y luego le va a enseñar Alfredo todo lo que Cristo enseñó a Pedro. ¿Y sabe lo que Cristo enseñó a Pedro? ¿Cristo le dio a Pedro? Y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, mientras que Pedro enseña Alfredo, todo lo que Cristo le mandó, le va a enseñar Alfredo, ¿sabe qué? Usted debe ganar, usted debe hablar con la gente de Cristo Jesús. Así que, él va a hacer algo nuevo. Él va a salir y va a buscar un pecador. Y va a decir, ah, un pecador. ¿Y qué va a hacer con el pecador? Le va a explicar cómo ser santo. Y después que es santo, ¿qué va a hacer con el pecador? Y luego después que es santo y bautizado, ¿sabe qué le va a enseñar? Le va a enseñar todo lo que Cristo levantó. Y todo eso es que él también, ¿cómo se llama usted? Papito. Papito. Papito, Alfredo y San Pedro. ¿Cómo está San Pedro? ¿Se me ha gustado? ¿Sí? ¿No? Está bien. Ok, entonces, Alfredo va a enseñar Papito, que debe ser santo y santo, y también que debe cumplir por todo, que incluya Mateo 28, 18, 20. Por tanto, ir y hacer discípulos. Esta es la voluntad de Dios. Ok, gracias. ¿Puedo pasar? Ok. Entonces, venía. Usted puede pasar. Gracias. Ok. Entonces, cuando Pedro ya anda Cristo al ruedo, Pedro debe bautizarle. Hay iglesias que dicen, antes de que vamos a bautizar a alguien, les vamos a enseñarles en todas las cosas, les vamos a dar un discipulado. Escuchen, esa no es Biblia. Cristo dijo salvación, bautismo, discipulado. Ese es el plan de Cristo. Nosotros tenemos la Biblia, la Palabra de Dios. Debemos seguir la Biblia. Debemos seguir lo que Dios dice. No es lo que yo quiero. No es lo que yo pienso. La pregunta es, ¿qué dice Dios en su palabra? Dios dijo salvación, bautismo, discipulado, discipulado, enseñanza, ¿entiendes? Entonces, tenemos que discipular, discipular. Tenemos que enseñar a la gente. Pero Dios dice salvación, bautismo, luego enseñanza. Esa es la voluntad de Cristo. Gracias. Puedes pasar. Gracias. Vamos a pasar. Ok. Entonces. Entonces, fíjense. Así es que Cristo quiere que la Biblia de Dios se extiende. Así es que Cristo quiere que la Biblia de Dios se extiende. Una persona, gana otra persona, la ayuda a ser bautizado, cuando le enseña, entre otros cosas de la alma, así nos piensen. Entonces, si vamos a vivir una Biblia de Dios, queremos examinar nuestras vidas y asegurar que tenemos nuestras prioridades en orden. Ok. Vamos a pensar. Ok. ¿Cuál debe ser la prioridad principal en nuestras vidas? Ok. ¿Cuál debe ser la prioridad principal en nuestras vidas? Ok. ¿Alguien más tiene idea? ¿Cuál debe ser la prioridad de nuestras vidas? Ok, lo que la hermana dijo está bien, esto está incluido en lo que debe ser la prioridad, fíjense, vamos a Mateo, capítulo 6, Mateo, capítulo 6, Mateo 6, aquí en versículo 33, ¿quién dice Mateo 6, versículo 33? ¿Y qué dice aquí Mateo 6, versículo 33? Ok, es lo que dice la Biblia, dice, dice que dice Jesús, mas buscar primeramente, aquí dice la Biblia, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ok, pues fíjense, buscar el reino de Dios y su justicia, básicamente lo enseñanza aquí, es que nuestra relación con Dios debe ser la cosa más importante en nuestras vidas, ok, nuestra relación con Dios debe ser la cosa más importante en nuestras vidas, debe ser la prioridad número uno en nuestras vidas, ok, eso nos está diciendo eso, entonces, su relación con Dios debe ser, la prioridad número uno, ok, vamos a empezar por un momento, según el mundo, ¿cuál debe ser la prioridad número uno en nuestras vidas? según el mundo, según el mundo, según la gente que no conoce a Dios, de Dios, de Dios, ¿cuál debe ser la cosa más importante en nuestras vidas? ¿Más bien? ¿Más bien? Ahí está, ¿quién es? Materiales, mis necesidades materiales, eso es lo que tenemos en nuestro libro, lo más importante en mi vida son necesidades materiales, ok, vean el material 6, versículo 24, el 6, versículo 24, aquí dice, de la religión no puede sentir a los señores no podemos sentir a Dios que arrasquea en Mateo 6 24 dice no podemos no podemos sentir a Dios que arrasquea a las riquezas a quien vamos a sentir o vamos a sentir a Dios o vamos a recibir la vaca la vaca hay una palabra para el dinero aquí en este país o la vaca eso no me dio la vaca ¿cuánto? 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 ¿sabes que necesito preguntar esto porque no puedo decirlo necesito preguntar pero fíjense entonces el mundo dice que nuestras necesidades deben ser la prioridad de nuestras vidas pero Dios dice aquí Él dice no podemos no podréis seguir al Dios y las riquezas porque ve aquí en el libro 25 Mateo 6, 25 por tanto digo no os afaguéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de desistir ¿no es la vida más que el alimento? ¿el cuerpo más que el destino? mirad las aves del cielo no siempre ni ciega ni recorre de entrar a ellos y vuestro Padre celestial las a la tierra no valéis nosotros mucho más que ellas hoy el pastor me llevó al centro colonial o a la zona colonial ¿cómo se llama el pastor? sí zona que mi abuel me llevó aquí y yo quería ver la catedral allí en el centro de Santo Domingo me llevó aquí y entramos y vimos eso y salimos y vimos la estatua de Colón allí y luego había una muchacha y esta muchacha habla inglés y entonces ella tenía como un vaso de un mano que no ve como maíz y ella estaba allí al punto de empezar a alimentar los malos los pigeons ¿cómo dicen? los palomas ¿ok? ahí estaba empezando a alimentar los palomas pero luego yo vi gente diciendo en inglés haz eso y eso entonces yo dice habla inglés y luego ahí empezó a sacar su maíz y entrado y con los palomas de mierda que estaba corriendo ¿sabes lo que Dios estaba haciendo? Dios estaba usando esta muchacha para alimentar los palomas y es lo que está diciendo aquí eso está diciendo que Dios da de comer a los palomas y a mí lo que dice Dios aquí al versículo 26 dice no valéis vosotros mucho más de ellas no valéis vosotros mucho más que ellas esas palomas y quien de vosotros versículo 27 por lado mucho que sea amén añadir eso está y con el destino porque os tajará es considerar los niños del campo como crecen no trabajan ni lloran que nos digo que en día un salomón con todas y glorias se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es que mañana se eche de la forma Dios la dice así no hombres de no salen pues y siendo que comeremos o que beberemos o que despidemos ok la palabra no no os apanéis ¿qué significa la palabra apanéis ¿qué significa apanéis ¿Qué es lo que pasa? y significa lo mismo de ninguna manera pero aquí Cristo sale haciendo eso que como sus hijos somos hijos de Dios por fe en Cristo nosotros no debemos de tierra angustiados pensando que vamos a poner porque eso no debe ser de nosotros, no debemos vivir así si los proyectos no se afanece y se lo imponeremos o no debemos vivir así porque los indígenas busquen todas estas cosas pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas si los traigo los dos a ver y si los digo de Dios ¿qué le tenemos? ¿por qué no tenemos que decirlo si los perdemos? porque los indígenas la gente que conversa la gente que no conoce a Cristo busca todas estas cosas pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas así que dice Dios a la luz de eso y dice en versículo 33 dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas entonces dice Cristo en lugar de vivir para la plata la plata la plata en lugar de vivir para el dinero en lugar de vivir siempre preocupado de la ropa Dios dice la prioridad de su vida debe ser de buscar una buena relación conmigo su relación conmigo debe ser la prioridad de su vida es lo que él dice entonces así que Dios dice que es normal es natural de gente que no le conoce que ellos van a vivir recibiendo las cosas materiales es normal es natural gente que no conoce a Dios a cambio Dios dice que sus hijos deben vivir de él su prioridad debe ser de amar o donar a Dios ok vamos a ver Jesús capítulo 4 y tal vez usted dice pues pastor ¿qué tiene que ver eso con las misiones que ahorita vamos a ver ¿qué? Jesús capítulo 4 Jesús capítulo 4 Jesús capítulo 4 Jesús capítulo 4 ok antes que veamos el recinto aquí tengo una pregunta ¿cuál es la necesidad más grande más importante que la gente tiene hoy en día ¿cuál es la necesidad más grande más importante que la gente tiene hoy en día es la salvación de sus almas la salvación de sus almas en enero a mí me dio COVID en enero bien feo COVID bien feo pero si yo quiero ver muerto lo voy con Cristo está bien eso es algo pero si alguien muere sin Cristo ¿qué les pasa? entonces entonces no importa cuánto dinero yo tengo si yo no tengo Cristo cuando yo muera yo voy viviendo entonces la necesidad más grande que cualquier persona tiene es de conocer a Cristo y debemos y debemos comprender lo que en estos cuatro en estos cuatro en estos cuatro en los 21 dice que importaba por demás ok mira para acá ok antes de que hagas de salvo hay gente que vive en México nos llamamos gente chueca gente chueca que es gente deshonesta que es gente que defraude ¿entienden? a veces hay gente ahí en México hay gente que camina de las tardes buscando lo que puede robar hay gente que así pasa ellos pasan buscando no te sé que puede llevar pues hay que cuidar ¿entienden? pero aquí dice aquí dice que el que cortaba no puede más pero anda rojando usted puede robar algo físico de un vecino de una persona o usted puede meterse de un computador y usar una computadora para la ropa hay muchas maneras de robar ok pero aquí dice la gente aquí la persona que acta se lleva salvo no le va a molestar que la persona de un lado de una manera le dice ya no vive así pero mira lo que dice dice si no trabaje haciendo con sus manos lo que es que hay si no trabaje haciendo con sus manos lo que es que lo que es bueno como dice bueno en la creo lo que dice lo que dice ok entonces aquí dice haciendo con sus manos lo que es todo ok lo que es todo ok mira todo trabajo no es todo amén es la verdad todo trabajo no es todo ok de un cristiano debe la barba vendiendo licor sabemos que es licor cerveza vino en México es tequila el cristiano debe trabajar vendiendo licor la biblia dice que Dios ponga una maldición sobre la gente que vende licor dice la biblia hay del que da el deber a su prójico hay de ti que le acercas tu piel y le embriagas para mirar si es no es dice eso en abacú 2 15 no lo buscadita pero Dios ponga una maldición sobre la gente que promueve que vende el licor y entonces como un cristiano cada cristiano debe trabajar en algo que otro a Dios entonces un cristiano no debe trabajar en el delinco el delinco es el día del señor debemos estar en la iglesia y dice ay es que me ofrecen ese trabajo y tengo que trabajar en el delinco no usted no debe aceptar ese trabajo usted no debe aceptar ese trabajo porque usted pertenece a Dios pero él dice aquí dice el no 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 sino aquí dice sino que la vaca haciendo con sus manos lo que es bueno ok próximas dos palabras cuáles son las próximas dos palabras en Efesios 4 28 para que ok para que aquí Dios nos va a decir porque quiero que trabajes en algo bueno en algo honesto ok vamos a pensar yo estoy trabajando 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 estoy trabajando y luego cuando estoy trabajando estoy pensando yo estoy pensando ah y ahora cuando me van a pagar bien a qué sé el día de pago o el buen día verdad voy a tener mata verdad y qué voy a hacer mi plan voy a comprar comprobina pagar venta tal vez voy a pagar medicina voy a pagar ropa tal vez voy a pagar transporte necesidad con humildad con nada que sí yo no sé cómo la gente vivía antes de ser barrios era imposible vivir sin un teléfono verdad que sí no sé qué pasó todo todos ustedes son muy jóvenes todos ustedes son muy jóvenes pero yo acuerdo cuando no había estos pero hoy ya es una necesidad nada que sí pero yo cuando yo cuando yo me compré uno de estos yo cuando no sé era como dos días tal vez dos tres compré mi primer son no vale ya no 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 son ni no si no no tiene de ganas pero fíjense cuando uno piense trabajar normalmente pensamos estoy trabajando voy a cobrar luego necesito el dinero para pagar comida para la semana renta ropa medicina transporte flores para mi esposa y otras cosas ¿verdad que sí? pero ¿sabes lo que Dios tiene que pensamos? y lo que dice aquí en Efesios 4 28 que dice que el que votaba no no si no trabaja haciendo con sus manos lo que es que lo que es que lo que es pojo entonces debe trabajar con sus manos así lo que es pojo y luego ¿qué más? aquí dice para que tenga que compartir con el que padece que excesiva ok entonces fíjense Dios dice cuando tú estás trabajando yo quiero que tú compres algo Dios dice cuando tú compras y te paguen yo quiero que uses una parte de lo que tú recibes van a dar la gente que inscribe necesidad así dice la libria ok hace ratito hablamos de cuál es la necesidad más grande la salvación es mal no hay una necesidad más grande medicina no comida no si él necesita comida si yo le doy comida cada día de su vida si él muere y va al infierno a la línate de qué vale que yo le doy de comer y va al infierno no más que necesitar comida él necesita a Cristo entonces Dios dice yo quiero que tú trabajas haciendo algo bueno algo honesto para que tengas que compartir con él que padece necesidad entonces la necesidad más grande que cualquier persona tiene es la salvación de su alma la gente necesita Cristo la gente necesita ser salva así que la gente necesita ayuda espiritual porque su cuerpo va a morir su cuerpo va a morir sin embargo su alma es eterna y es por eso que Dios quiere iglesias con buena doctrina por todos lados por eso Dios quiere iglesias con buena doctrina por todos lados yo vivo en el estado de Morelos ahí en México el estado de Morelos está al sur de la ciudad de México donde yo vivo yo estoy trabajando intentando empezar obras en muchas ciudades allí hay muchas ciudades donde no hay nadie pregando la verdad no hay nadie pregando la verdad entonces yo estoy ayudando empezando obras allí porque hay necesidad la gente necesita a Cristo entonces fíjense porque es que necesitamos nuevas iglesias en el mundo ok fíjense primero hay iglesias que están muriendo siempre hay iglesias que están muriendo necesitamos iglesias nuevas porque siempre hay iglesias que están muriendo número dos porque hay iglesias que cambian su doctrina las iglesias cambian su doctrina ¿cómo se llama? ¿no? 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 ok entonces vamos a preparar los tiempos ok Muchas gracias. O la gente se cansa de predicar y tomar una posición firme para la verdad. Así que la iglesia empieza a cambiar su doctrina. Entonces, vamos a hacer que la iglesia empiece a desviar de vida. Aquí está la buena doctrina, aquí. Y esta iglesia empieza a desviar. En unos meses, mira, la iglesia así está. Y luego, en unos meses más, ya está más lejos de la verdad. Aquí está la verdad. Pero en unos meses más, mira, así está la iglesia. Y luego, en unos años, si la iglesia sigue este mismo rumbo, entonces ahí va, ahí va, alejando, alejando, alejando más de la verdad. Y de repente, esta iglesia está enseñando y predicando mala doctrina. Y por eso siempre necesitamos estar levantando todas las iglesias. Dios ama al mundo entero. Eso es lo que nos llama Santo Domingo y otros pueblos aquí en la República Dominicana. También incluye la iglesia, pero debemos comprender. Hay iglesias que había una vez, cuando eran bien, que ganaban almas, que estaban especificando de Cristo Jesús, pero ya se desviaron. Entonces, mira, ahora están bien mal, están bien desviados. Y por qué, porque, mira, todo lo que empezó, cuando empezó aquí, cuando empezaron a desviar, una vez que empezaron a desviar, ahí va más y más y más, y por el tiempo ya no sirve la iglesia. Entonces, por eso, Dios dice que siempre, siempre, siempre estamos empezando todas las obras. ¿Por qué? Porque Dios ama todo el mundo. Dios ama todo el mundo, gracias. Entonces, fíjense, entonces, esta es una razón. Ok, entonces, también necesitamos más iglesias, porque hay mucha gente que asistió a una iglesia buena, si había una buena iglesia a cerca de su casa, si había una buena iglesia en su colonia, en su calle, a dos o tres cuadras de su casa, ellos asistieron a esta buena iglesia. Pero si la iglesia es dos kilómetros o tres kilómetros, no van a ir. Pero si la iglesia les queda cerca, ellos van a asistir. Entonces, Dios necesita más iglesias. Y si va a haber más iglesias, será porque hay gente que está dispuesto a trabajar, a hablar gente, a seguir gente, a enseñarle gente la verdad, para ir a la economía, a ocupar, para empezar la obra, y luego hay gente que está dispuesto a decir, yo no me lo, y cuando yo trabajo, todo el dinero no debe ser para mí. Debo pagar una parte para ayudar a gente con necesidad. Cuando es una necesidad más grande, salvación. ¿Me entienden? La salvación. Ahí en México hay mucha gente que anda en la calle mendigando, viviendo. Mucha gente en México. Yo no les doy dinero. Porque muchos son drogadictos o borrachos. Entonces, yo no quiero dar el dinero. O sea, alguien que dice, tengo hambre, yo no sé, yo no puedo con comida. Pero no con lana. Pero yo sí ayuda. Gente que sirve a Dios con lana, que necesita lana. Cuando Dios me da el dinero. Conmigo puedo, no les ayudo. Pero hay mucha gente que no. Pero Dios dice, necesito más iglesias. Si va a haber más iglesias, necesito más gente, más cobreros. Y si va a haber más iglesias, necesita que le invita a ayudar a gente, porque puede ir y rey a su palabra. Muy bien, vamos a consumar. Gracias por esta noche. Tenemos que ir a seguir 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 a seguir. Muchas gracias por ver su nombre de Cristo. Amén. Gracias. 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 y y y y y y y pero no tenía dinero entonces yo tenía que salir de la escuela porque no podía pagar pero yo fui a México y Dios me habló a México diciendo, me vas a servir aquí en México yo fui a Chicago me vi en una familia de El Salvador yo agarré unos libros yo empecé a estudiar español en dos años yo estaba predicando en español pero yo empecé a estudiar yo no tenía nada yo buscaba a la gente yo quería aprender a hablar español como un mexicano es lo que yo quería allí donde yo estudié había mucha gente de Puerto Rico pero no quería hablar como ellos yo quería hablar como un mexicano entonces yo andaba con gente mexicano y yo conseguí libros y yo aprendí español y yo quiero usar usted pero ya que también usted puede aprender español no se puede no necesito no necesito no lees no necesito no necesito ya veo no lo puedo llegar no me можно no necesito hay más preguntas ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las preguntas? Entonces, el dinero entra en la iglesia y a Dios y al pastor, y Dios le da la sabiduría al pastor cómo administrar el dinero. Entonces, si el pastor tiene el corazón para empezar iglesias nuevas, pues él va a usar lo que entra para ayudar a la gente que va a empezar las nuevas iglesias nuevas. ¿Entiendes? Sí. Es una obligación a dar un buen aves ideal. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque Dios va a dar un buen grupo. ¿Por qué? Mira. ¿Sabe quién representa este diente? ¿Sabe quién va a representar? Y vamos a empezar. ¿Quién sabe quién representa este diente? La República Dominicana. ¿Ok? La República Dominicana. ¿Ok? ¿Está quién representa este diente? Este, este pedazo de papel representa algo más. no puedo decir lo que representa este papel, este papel representa la vida, yo tengo este dinero porque yo llevo una parte de mi vida a ganarlo, comprende, esto tiene que lo de dinero, ok, para conseguir este dinero, yo llevo una parte de mi vida que nunca voy a recuperar, nunca voy a tener el tiempo de mi vida que yo llevo para ganar este dinero, entonces cuando yo voy dinero a la iglesia para empezar, yo estoy dando una parte de mi vida, entienden, tal vez Dios no me llama a mi a empezar ahora, pero yo estoy ayudando porque estoy dando una parte de mi vida que nunca voy a tener otra vez, una vez que yo gare esto, mi tiempo se fue, mi parte, mi vida se fue, ya no lo voy a tener, entonces en lugar de mi tiempo yo tengo un cliente, este representa mi tiempo, representa mi vida, entonces cuando yo doy eso a Dios, yo estoy dando a Dios una parte de mi vida. Tengo una última pregunta. Tengo este cien, un pobre y un misionero, ¿cuál es más importante tengo que dar este cien? Un pobre y un misionero. Un mérdico. ¿A quién? Un mérdico. Un mérdico. ¿A quién tengo que dar este dinero? Yo no lo daría un mérdico. Yo no lo daría al mérdico, yo lo podría ir a mí a mi no ver. Si un mérdico. Si un mérdico, vedero, puede ser que va a comprar una cerveza. Una vez que yo doy mi dinero, no sé qué va a ser con el mérdico. ¿Tiende? Entonces al mérdico, yo lo la vida pero no sabemos que vamos a preparar los medios la pregunta y a y a y a y a y a y a y a y 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 mi pregunta es donde habla la gente de la falta de los pobres donde habla de eso un padre un pata usted pero no dice pata no, yo quiero verlo yo quiero verlo no sé ¿y ese pata? ¿y ese pata? ¿y ese pata? ¿quién puede compartir? ¿entiendes? vamos a mover y es bueno y sí pero no si Sí, son los trucos que está pidiendo el canal. ¿Qué es el problema? Si usted da dinero en la calle, usted no sabe por qué es una persona pobre. Puede ser un cobradito. Usted le va a dar dinero, ¿qué pasa con el dinero? La compra de droga. Si usted está alimentando su hábito de drogarse, y tal vez él se va a matar porque está dentro de un dinero. Así no vale mucho. Entonces, yo no voy a tener la gente de la calle. Porque yo no sé qué va a hacer con el dinero. Cuando el señor es un cobradito, yo no lo hago. ¿Alguien va a hacer la pregunta? 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 ¿Alguien va a hacer algo como él? ¿Entienden? ¿Algun día? Yo voy a hacer como, ¿Quién te ofreces? ¿Sabe cómo es el despreste? ¿Sabe quién es el despreste? ¿No saben? ¿O me suesta otra vez que dice? y 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 Gracias. 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 Gracias.